El asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, habló el domingo sobre la lucha de poder en Venezuela entre el gobernante en disputa Nicolás Maduro y el líder de la oposición Juan Guaidó, quien es reconocido por gran parte de la comunidad internacional como presidente interino. La nación sudamericana está inmersa en una severa crisis política, económica y social que se agudizó en los últimos días por un apagón que sacó a la gente a la calle en medio del caos por la falta de servicios básicos. No le deseo ningún mal. Tweetie hace algunas semanas que tenía la esperanza que su futuro consista en vivir en una bonita playa en algún lugar lejos de Venezuela. Sin embargo, no es solo Maduro, es todo el régimen. Es un grupo de cleptócratas que han saqueado a Venezuela de su riqueza petrolera, han empobrecido a la gente, pueden verlo ahora con el colapso de su red eléctrica nacional. John Bolton dijo en el programa Tizguec de ABC que el impulso está del lado de Guaidó, pero sugirió que serán los venezolanos quienes se aseguren de que el líder de la oposición prevalezca. El asesor de seguridad nacional dijo también. Hay innumerables conversaciones entre miembros de la Asamblea Nacional y miembros de la Fuerza Armada en Venezuela. El colapso económico de Venezuela ha provocado hambre, privación y migración masiva. En días recientes han aumentado el sufrimiento, ya que los apagones generalizados paralizaron a una nación que ya estaba de rodillas. En general, el desastre humanitario más grave del hemisferio occidental ha obligado a más de tres millones de venezolanos a huir de su país rico en petróleo. Guaidó dijo el domingo que pedirá a la Asamblea Nacional que declare el estado de emergencia cuando la Asamblea se reúne el lunes para discutir el apagón de la nación. Maduro, quien sucedió a Hugo Chávez como presidente en 2013 tras su muerte, culpa continuamente a Washington por los problemas de.